Hola amigos de Youtube Noticias desde Nueva Zelanda un periodista causó polémica por sus dichos y fue muy criticado por los hinchas esto fue lo que dijo. Alentaré a los chicos del Tigre Gareca. Alentaré a Paolo Guerrero, Renato Tapia y Edison Flores. Haré barra por la habilidad, pasión y belleza. Alentaré por el fútbol, enfatizó el comentarista Mark Reason en alusión a que este repechaje importa más en Perú que en Nueva Zelanda por ser un país futbolero. Eso fue todo por hoy si quieren más videos de fútbol denle me gusta.